Y aquí estamos en el laberinto y nos vamos a tomar una licencia en el laberinto del día de hoy. Porque, a ver, hay una situación que lo vengo diciendo desde temprano, vengo puteando, vengo saliéndome de la lógica. Tengo mucha bronca porque, ya sé, todo es esperable de este tipo de gobiernos, inclusive que en el día de la soberanía reprivatizan el río Paraná. Y lo que más indigna es que muchos de los periodistas con los que habíamos trabajado de la mesa del Paraná y siguiendo la línea de Mempo Giardinelli, que planteaba en cada nota de página 12 de los lunes que no era una hidrovía, lo decía Horacio Tetamanti, lo decía el capitán Verón, bueno, un montón de compañeros que nos integramos en esa mesa, resulta que ahora todos dicen reprivatizan la hidrovía por 30 años y no historizan nada como si todo empezara de nuevo. Por eso, ante esa indignación y en vez de descargar mi indignación, la licencia que me tomo, nos tomo y le pido a Eric que le demos unos minutos a Mempo Giardinelli, que habitualmente sale el lunes, esta semana no pudimos salir, para que nos tire un análisis que seguramente después difundiremos por los medios que tenemos a nuestro alcance de qué le produce este hecho, porque para mí es uno de los peores días de la soberanía, es un día de duelo, es gravísimo esto, porque son por 30 años y va a haber un nuevo gobierno y va a decir, bueno, ahora no podemos tocar nada porque fue por 30 años. Bueno, esta es mi introducción, muestro mi indignación, que los que me escuchan desde temprano habrán sentido y saludo ya a Mempo Giardinelli. Mempo, ¿cómo te va? Buen día y escuchando atentamente lo que estás proponiendo, si me permitís, me lanzo con lo que tengo para... Eso, esa era la idea, esa era la idea. Después con él y tenemos para charlar, pero vaya directo. Lo primero es que tu enojo y el mío y el de muchos es genuino, legítimo. En realidad estamos frente a una estafa, una estafa muy muy grande que viene de hace tiempo, en realidad viene desde que se organiza el tratado de Río Paraná, que es un tratado que se hizo en los años 60, 70, creo, no me acuerdo. Ahí se inventa este concepto que es un concepto mentiroso porque la palabra de los días no existe, no hay nada, no, no. Eso es un... y además una patraña para llamar a un río. En realidad el objetivo con que se hizo seguramente consciente era evitar cambiar de un nombre a un río que es muy querido, que eso es, digamos, parte de la vida de por lo menos 12 millones de argentinos y argentinas, que somos los que vivimos, nacimos y vivimos a orillas de las siete provincias que besa el río Paraná. Todos estos millones amamos el río Paraná y el río Paraná es un poco el símbolo, el síntoma y el símbolo es la vida misma de millones de argentinos y argentinas que, repito, moramos a orillas del Paraná. Ahora bien, ¿por qué lo hicieron? Bueno, algún vivo lo hizo allá por los años 70, no me extrañaría que haya sido incluso más adelante, porque en alguna administración de los milínicos, del menemismo, empezaron a joder con el término hidrovía. ¿Por qué el cambio? Porque a la hidrovía no le importa a nadie, nadie sabe, ninguno de los 12 millones que vivimos a orillas del río, salvo muy poco, ni sabemos, ni nos importa lo que es la hidrovía. Pueden hacer lo que quieran, la hidrovía para nosotros no tiene el menor significado. Por eso le cambiaron el nombre, porque el río Paraná sí tiene un enorme significado histórico, político, económico, afectivo, sobre, bueno, los que habitamos, las siete provincias besadas por el río Paraná. Esta es la primera cuestión que además se generaliza, y los que más la propagandizan son los periodistas y palos, que están dentro de la Argentina de periodistas y palos, algunos y palos conscientes, y otros y palos imbéciles, porque no se dan cuenta y repiten cualquier cosa. Y esto también hay que decirlo. Les guste o no les guste, porque los que más fogonean el término hidrovía desde hace ya varios años, son precisamente los llamados grandes medios. Y esto sale en medio de escrito, radio, televisión, y joden con la hidrovía, porque decir hidrovía es no decir nada. Esta es la esencia de la cuestión. Esto por un lado. Por el otro, también está repitiéndose, y lo vengo diciendo en varios programas desde esta mañana temprano, listo, la otra cuestión que está de alguna manera pegada a esto. Hoy es el 20 de noviembre, es el aniversario de la célebre batalla de la Vuelta de Olí, a donde las tropas, más tropas sobre todo, más que tropas, que son, digamos, una gesta popular. Piqueteros, dije yo, para que la gente se actualice, eran casi piqueteros, porque las armas que tenían y todo lo demás. Adelante. Adelante, adelante, Mempo. Es que creo que de aquella época, en realidad, acá hay que decir otras cosas, porque la historia argentina tiene tantas mentiras, tantos engaños perversos que no son casuales. Mirá, en realidad, hoy estamos celebrando una derrota, no una victoria. El 20 de noviembre de 1845, las fuerzas argentinas, digamos, criollas, piqueteras, sufrieron una paliza. No hubo ninguna victoria ahí. Y esto es lo que nos hacen celebrar, los que niegan la verdadera victoria. La verdadera victoria fue ocho meses después del 20 de noviembre. Fue el 4 de junio de 1846. Repito. La jornada de la Batalla de Obliado es el 20 de noviembre de 1845. El 4 de junio de 1846, esas fuerzas británicas y francesas, que en realidad ellos vencieron en la Batalla de Obliado y siguieron de largo, consiguieron subir por el río, que era lo que las fuerzas criollas, los piqueteros, vengan todo esto, los piqueteros de entonces, querían impedir que no subieran, que no ocuparan el río Paraná. Bueno, sin embargo, el 20 de noviembre vencieron y siguieron adelante. Y siguieron adelante y llegaron incluso, se instalaron luego en la ciudad de Corrientes, primero en Goya, después en Corrientes. Llegaron incluso algunos de ellos hasta Asunción del Paraguay. Y entonces, desde el punto de vista de ellos, ellos fueron los victoriosos. Le diríamos, uno, es poco para celebrar el 20 de noviembre de 1845, más allá del heroísmo de los nuestros, digamos, nuestros muchachos, de nuestras mujeres, nuestros jóvenes de entonces. Ahora bien, cuando esas fuerzas, esa marina, eran como seis o siete grandes barcos, incluso mandaron el primer acorazado que tuvo Inglaterra, lo mandaron aquí, y navegó estas aguas. Y luego, pasa por... Se nos corta. Se está entrecortando un poquito, Mempo, a ver... Uy, se cortó. Qué parpata, bueno... Qué lástima. Lo que estaba contando Mempo es, que, como lo habíamos dicho ya, con Robeli también, pero él con la... Hola, Mempo. Acá estoy, acá estoy, escuchándose perfectamente. No, 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 se había perdido tu voz, y tenemos miedo... Déjame terminando. No, es que quiero que termine, por eso... Pero se había perdido tu voz, dale. Termino esto. Las tropas, digamos, la armada franco-británica que pasó de largo en el 20 de noviembre del 45, llega hasta Paraguay, hasta Corrientes, etcétera, y cuando regresan, ocho meses después, regresan triunfantes, son recibidas en Punta Quebracho, que es una especie de morro sobre el río que ahí se angosta, y es atacada esa flota que venía triunfadora, que es atacada por tropas criollas desde la costa antirruiana y desde la costa Santa Fecina. En realidad, este es el gran triunfo de la fuerza de Argentina. Digamos, el triunfo no fue el 20 de noviembre del 45 en la vuelta obligada, el triunfo es en Punta Quebracho el 4 de junio de 1846. Es otra de las grandes, los grandes disparates de la historia argentina, escrita, casi toda ella, por cipario, por gente, por colonizado. Por eso, incluso la celebración, lo digo con cuidado, yo tengo una enorme estima por la lucha del 20 de noviembre que hoy se recuerda como la vuelta abriado en 1849. Está muy bien todo eso. Aunque fue una derrota, fue una derrota honrosa. ¿Derrota por qué? Porque la flota franco-británica siguió de largo, coincidieron su objetivo, ocuparon el río Paraná. Ahora, lo que no, no se ha dicho y lo que en la historia perversamente se ocultó, es que al regreso esa flota es derrotada, ahí sí es derrotada por fuerzas argentinas, en Punta Quebracho, 4 de junio de 1846. Ahora, de esto, la historia argentina ni lo recoge, ni se habla, son muy pocos los historiadores que recuperaron esto. Y esto es una cosa que yo creo que hoy es oportuno decir esto, porque al mismo tiempo está vinculado a la otra mentira que es la mentira del vocablo hidrovía. Por eso, yo creo que son dos símbolos, digamos, de una Argentina cipalla que sigue siendo engañada. Siguen hablando hoy, jodiendo con el tema hidrovía y quieren de alguna manera, y lo digo con cuidado porque no le quiero rebajar un milímetro a la gloria del 20 de noviembre de 1945, Día de la Soberanía, que me parece muy bien, pero soberanía completa, muchachos, chichas, la soberanía completa es la vuelta de un legado que es la primera batalla en derrota y la de Punta Quebracho que es el gran triunfo de la fuerza argentina y que hoy nadie no está recuperado en la historia argentina. Esto es tremendo. Bueno, y es un símbolo de lo que nos pasa habitualmente, ¿no? De que de todos los engaños, bueno, porque la historia la historia argentina los principales próceres que están en todos los pueblos del país son Rocamito, etcétera, que digamos que son los entregadores. Son Rivadavia. Rivadavia tiene la avenida más larga de la Argentina. Son los milleis. Son los milleis. Exactamente. Exactamente. Mempo, tenemos que ir cerrando, pero te quiero compartir contigo una alegría, porque gracias a vos y al manifiesto argentino y a la lucha que hicimos por la defensa del Paraná y el Canal Magdalena durante, por lo menos desde el 2020 juntos, acabo de recibir y esto me pone recontento, el primer mensaje de la comisión del Canal Magdalena creada por Axel Kicillof para apoyar con contenidos, con tecnología, con pensamientos, con saberes, la creación del Canal Magdalena y es una comisión que creó Kicillof, este, invitó al manifiesto en tu persona, vos nos incluiste a mí, a la doctora Graciela Rosso y a mí me pone muy contento que en el día de la soberanía, mal que nos pese, porque debería ser como vos decís el 4 de junio, pero no queremos perder esta oportunidad, hoy hace un acto Kicillof en la vuelta de obligado, hoy se pone en funcionamiento esa comisión que nos sirve para dar pelea por la soberanía del Canal Magdalena del cual ya hablaremos y venimos hablando, pero que es un hito importante que inscribe, aunque sea mínimamente, el gobierno de la provincia de Buenos Aires en un día como hoy y que sirve para contrarrestar semejante noticia de una privatización por 30 años del río Paraná. Mempo. Yo acabo de recibir la misma comunicación, estoy igualmente contento y estoy comunicándole a quien corresponde este comentario que te hice sobre Punta Quebracho y demás, así que estamos en plena sintonía. Un abrazo grande y como siempre a disposición y bueno, espero tus noticias luego. ¿Ok? Dale. Un abrazo grande. Un abrazo.